Música Eso aplica igual en el momento en que empieza uno a bajar ya la profundidad y pues obviamente ya uno quiere con cierto ritmo y empieza a hacerle rápido y empieza a bajar, a bajar, a bajar y bajas 15, 20, pero no te das el tiempo entonces también de hacer las estaciones. ¿Crees que también es porque se violan esos principios cuando uno bajó 20 pero no está quedando nada, tiene los 30, bajó en profundidad pero cero volumen, pero cero facturación, no se ven calificaciones? ¿Crees que también está pasando? Es una locura la pregunta de Camilo, por alguna razón. Claro, la gente dice, ya colóquélo, que es perfecto el complemento, tanto en profundidad como en frontalidad lo que se da. El complemento a la respuesta que se me pasó en la anterior, que es el fondo de la pregunta, es porque no hay productividad si me coloqué los 30 frontales. Ya dimos dos respuestas. Pero la tercera por la cual no hay productividad es porque los básicos los hizo mal. ¿Y esto es un negocio de qué? De básicos, es re sencillo, pero es tan sencillo que los básicos se te vuelan, se te van. Entonces, él es mi primer frontal, mi segundo frontal, mi tercer frontal, mi 30 frontales, yo me pongo, miren el trabajo tan increíble que ahora tengo. Si él es mi frontal, lo ayudo a que consuma. Así él no se pegue al programa educativo, lo ayudo a que consuma. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué lo auspicie? Decime, ¿para qué lo auspicie? Como mínimo lo ayudo a que consuma. Le ayudo a que él no compre en el supermercado, porque ahora va a ser de mi negocio. Va a ser un consumidor al por mayor, así él no se pegue al programa educativo. Él va a ser un consumidor al por mayor. Yo lo ayudo a consumir. ¿Es un básico? Es un básico. Por eso yo demuestro los productos. Yo tengo líderes en el negocio que me dicen, yo levanté mi negocio y nunca he demostrado los productos. Y yo digo, se te va a caer el negocio, pero no se lo digo a él. Yo sé que se le va a caer el negocio y se le cayó. Porque lo hizo mal hecho. Porque es un líder que no quiere embarrarse. Es un líder, un pseudo líder, que lo que quiere es la gloria en la tarima, pero no quiere embarrarse las manitos. Es un pseudo líder, que le quiere decir a la gente, que le es brillante, pero no hizo el trabajo. Yo tengo que ir a la casa de Joao y demostrarle los productos. Así yo sea Bill Clinton. Pango y eso le vale hongo. Así sea Barack Obama que quiere entrar al negocio. Si él auspicia ese frontal, él tiene que ir a la casa y demostrarle los productos. Y si a él no le gusta hacerlo, ponga a hacer otra cosa. Porque ser bacteriólogo es peor. O urologo. Otras cosas que la gente hace son más desagradables. Yo amo demostrar los productos porque son finos, porque son increíbles, porque son bonitos, y además porque me van a hacer libre. Entonces yo lo hago con amor. Y cuando la mujer de él, y él, y lo empleada, y los que están en la casa ven que yo le hago esa demostración con súper amor como yo la hago, ellos hacen un pedido esa noche. Y eso es hacer el negocio bien hecho. Todos los empresarios se untan, señores. Todos los empresarios son orgullosos de lo que hacen. Y usted tiene que ser orgulloso de lo que hace. Y eso es un básico. Entonces, ¿qué pasa si lo hago con 30? ¿Cuánto volumen puedo tener? 3.000 puntos, si es de a 100 puntos en cada casa. 100, 200, 300, 400, etc. 3.000 puntos. Solo en la frontalidad. Ahora, ¿qué soy? Estoy llegando al 15. Otro básico. Siguiente básico. Y cuando yo le hago a todos los frontales que consuman, ahora tengo un negocio productivo. Porque estoy generando 3.000 puntos. Y lo más lindo, si Joan se raja y no va al programa educativo, él ama el LOC o ama alguno de esos productos. ¿Por qué? Porque eso no los encuentra en el de uno ni en ninguna cosa de esas. Entonces, ahora él quiere solamente consumir. Y por eso yo para que lo jodo, que vaya al seminario, que vaya a Medellín a la comida. Nada que ver. Aménlo. Déjenlo que consuma. Déjalo quieto. No lo jodas. No tienes tiempo para joderlo. Vale. Solamente en la frontalidad genero unos 3.000 puntos. Pero ahora, de todo lo que me quedó, de las personas que no quisieron ingresar, más mis familiares, más mis amigos, que están enfocados en otra empresa, mi médico, mi odontólogo, mi terapeuta, el que sea, la gente con la que hago negocios. Son miles de personas, pero solo necesito 20 clientes. O sea, que fuera de que les ayude a consumir a los 30, yo también, de todas las personas que me quedaron, me coloqué 20 clientes. Clientes que generan el 43% de utilidad. A ellos ni siquiera les doy el plan. Porque vi en sus caritas, que están enfocados en otra cosa. Y ahora tengo 20 clientes. Muchos les he dado el plan, me dijeron que no. Ahora tengo 20 clientes acá y 30 frontales. ¿Qué volumen tengo? 5.000 puntos. Soy 15% solo con mi frontalidad. Ahora me gano 2 millones de pesos. 3. Perfectamente estoy ganándome 3 millones de pesos. Eso es construir la primera estación. Y la primera estación soy yo. Si yo no construyo bien mi primera estación, mucho menos voy a construir la estación de él. Y por eso el negocio te deja de funcionar. Porque el negocio tiene algo maravilloso adentro y es que la coherencia se te ve en las narices y se ve cuando estás mintiendo. Cuando le dices a los demás que hagan algo que tú jamás has hecho. Y yo los veo a esos líderes en la tarima cuando se suben aquí y dicen que hay que hacer algo así y digo yo, eso no lo ha hecho. Él no lo ha hecho. Cuando tú lo has hecho se te nota. Se te nota. Se te nota. Dígame si ahí no es productivo el negocio. Ahí ya eres 15%. Y eso no ha comenzado. Si ustedes hacen eso bien, al bajar en profundidad hacen exactamente lo mismo en cada estación que aparece y el volumen que se mueve es absurdo, 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 absurdo. Y por eso jamás tienen necesidad de manipular a nadie ni de soplarle a una señora ingenua que trabaja en una peluquería mil puntos y encartarla. Eso no hay necesidad de hacerlo. O a una persona despistada decirle que tiene que invertir en el negocio porque eso es una estafa. Eso es una estafa. Nosotros no tenemos que hacer eso. Con 20 clientes y duplicando 20 clientes y frontalidad tenemos un negocio apoteósicamente poderoso en mover volumen. Por eso tenemos que aprender a hacerlo bien porque eso cuida del negocio. Y ahí es productivo. Por eso yo jamás recomiendo que bajen en profundidad hasta que no hayan hecho su primera estación bien hecha. Porque ahora usted gana dinero en este negocio. Un 15% gana más que cualquier empleado medio en Colombia. Un 15% en este momento. ¿Cuánto está ganando, Camilo? 3.200.000 gana un 15%. Pero yo prefiero ser 15% que vender mi cuerpo a una empresa. y esperar que me suban el salario mínimo con lo que subió la inflación. O sea, nada.